Y los bomberos voluntarios, primero quiero agradecerles por recibirnos, quería recorrerlo, ustedes saben que tienen uno de los mejores cuarteles de bomberos voluntarios, no de Córdoba, sino de la Argentina, y esto es fruto del esfuerzo de todos los bomberos, pero en especial de la ayuda y colaboración de toda la comunidad. Así que quería venir aquí para ver las necesidades también, con lo cual me voy a comprometer, ustedes saben que este cuartel, como me explicaban, no puede ampliarse, así que hay que ir para arriba, así que me voy a comprometer como gobernador justamente a ampliar el cuartel de bomberos. Ayer estuvimos en una actividad solidaria también, así que agradecerle a todos los vecinos que fueron, por supuesto para colaborar, y para mí los bomberos voluntarios, bueno, vengo, ustedes saben de San Francisco, todos aquellos que les gusta la actividad de los bomberos voluntarios saben también la potencia del cuartel de San Francisco. Yo de chico quería ser bombero, así que siempre me une un afecto especial, y los bomberos son personas de bien, que ponen en riesgo su vida para defender la vida de los demás, y por lo general uno naturalmente frente al fuego uno escapa, y ellos entran. Así que imagínate la voluntad y el valor que hay que tener, y también agradecerle a la familia de los bomberos, ¿no? Así que, y bueno, y también este cuartel tiene líderes en materia de bomberos también que participan en la federación, así que quería también enterarme un poco de los temas provinciales, porque siempre hay para mejorar, justamente Córdoba está construyendo un centro de preparación único en la Argentina, así que también me voy a comprometer, dentro de pocos días del Día del Bombero, a trabajar en ese sentido, a mejorar las condiciones, y por supuesto siempre se puede ir para adelante. Pero adelante no hay que ir para atrás, y claramente ir hablando con los sectores para que cuando uno le toca gobernar, apenas empieza a gobernar, ya poder hacer las acciones y las medidas, porque los cuatro años se van muy rápido, y poder claramente tener una política de trabajo.